¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una receta de fondant sin que quede tan pegajosa. Los ingredientes para esta receta van a ser 1 cucharadita y media de granitina 1 cuarto de taza de agua 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de glicerina 1 media taza de glucosa o miel caro y 2 cucharadas de manteca vegetal. Antes de comenzar quiero mencionarles que esta receta es de nuestras favoritas. Hemos hecho bastantes y esta ha sido la única que es más manejable en tiempos de calor. Vamos a tomar 1 cucharada y media de granitina y la vamos a agregar a una taza de vidrio resistente al microondas como esta. Puedes utilizar igual una taza de silicona. Vamos a tomar 1 cuarto de taza de agua. Con 1 cucharadita vamos a remotar. A esto le llamamos humectal la grenetina. Asegúrate de que todos los grumitos secos se revuelvan con el agua. Cuando haya tomado una consistencia sólida vamos a meterlo a calentar al microondas por 1 minuto. Para el siguiente paso vamos a utilizar aproximadamente 2 libras de azúcar glas cernida. Si se tira un poco no importa, no te preocupes. Una vez que ya haya cernido el azúcar vamos a hacer un volcán para vaciar todos los líquidos. Esto nos debe quedar algo así. Ya que hayamos derretido nuestra grenetina, vamos a agregar una cucharadita de glicerina. Y una cucharadita de esencia. Puede ser la esencia de tu preferencia, yo utilicé de vainilla. Pero asegúrate que esta sea clara, ya que el fondant se puede pintar. Vamos a mezclar. Todo este procedimiento debe ser muy rápido porque la grenetina tiende a secar y a hacerse fría al instante. Entonces vamos a agregar 2 cucharadas de manteca. Y ahora vamos a volver a mezclar. Con lo caliente de la grenetina nos va a ayudar para que la manteca se deshaga por completo. Ya que la manteca se haya incorporado por completo, vamos a agregar la miel o glucosa. Ya que la glucosa se incorpore bien con la demás mezcla. Vamos a agregarla a nuestra boca. Ahora sí, viene la parte divertida. Vamos a ponernos un poco de manteca en las manos para evitar que esta mezcla se pegue. Al principio va a ser muy pegajoso. Puede ser que toda la mezcla esté en tus manos. Lo que puedes hacer para quitártela es agregar un poco de azúcar y tallar. Lo pegajoso se le va a ir quitando conforme el azúcar se vaya incorporando. Vamos a hacer movimientos envolventes. Puede ser que por consecuencia del clima el fondant torne una consistencia medio celulítica. Lo que puedes hacer es calentarlo, darle unos segunditos en el microondas y va a volver a retomar su elasticidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. El azúcar que utilizaste para el fondant y que te haya sobrado, puedes reutilizarlo. Con una raspa como esta, juntas todos los residuos de azúcar y lo vuelves a echar a tu cernidor. Cernimos y reutilizamos. Ya que quede lisa y no se pegue en tus dedos, es que está lista. El fondant está listo para usar. Esto ha sido todo por la receta de hoy. Recuerda, si te gustó este video, dale like, suscríbete y no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.